¿Te gustaría conocer una manera de usarte con mayor eficiencia cuando tocas un instrumento musical? Soy Lea Kaufman de MovimientoInteligente.com y en este video te voy a mostrar cómo. Me escribió Esteban de Argentina quien dice lo siguiente Se descubrí en internet y es un placer recibir todos los viernes tus videos, gracias Esteban. Hace unos años que estoy tocando la guitarra y leí que las principales escuelas de música del mundo usan ejercicios del método Feldenkrais para relajar y mejorar la ejecución de los instrumentos. ¿Podrías indicarme cómo puedo aplicarlo? Por último, quiero agradecerte tu generosidad en la difusión masiva de esta gran herramienta de autoayuda y espero poder hacer alguno de tus seminarios en el futuro. Saludos desde el sur, Esteban. Muchas gracias Esteban por tu pregunta y claro que sí te esperamos en alguno de nuestros talleres en toda Latinoamérica. Efectivamente, grandes escuelas y orquestas y grupos de música tienen al método Feldenkrais y otras técnicas de educación somática como parte de su entrenamiento cotidiano porque saben el impacto importantísimo que tiene el organizar nuestro cuerpo para poder relacionarnos mejor con el instrumento, ser más eficientes, más expresivos y poder comunicar mucho mejor con el público. Desde el punto de vista del método Feldenkrais podemos abordar el trabajo con los músicos desde dos lugares. El primero es afinar tu propio instrumento, afinar tu propio cuerpo y para esto puedes hacer muchas de las clases diseñadas para todo público del método Feldenkrais. Muchos de estos videos en particular te recomiendo que hagas nuestro video de cómo relajar las manos que aparecen aquí y eso te va a ayudar a tocar mucho mejor en tu caso Esteban la guitarra. El segundo abordaje es utilizar las estrategias que son implícitas de una clase de Feldenkrais a la manera en la cual te relacionas directamente con el instrumento y eso es lo que vamos a hacer en este video. Una de las estrategias más importantes que aplica el método Feldenkrais es el uso de las variaciones, el encontrar nuevas y novedosas maneras de hacer las cosas para afinar la manera principal en la que las realizas. Y esa estrategia es la que vamos a aplicar. Hoy me acompañé Ernesto para ayudarme a mostrarles esta clase. ¿Cómo estás Ernesto? Muy bien. Qué bueno. Te voy a pedir por favor que elijas un fragmento de una canción, de una pieza que te guste tocar, un fragmento fácil, que no sea muy complicado y que sea corto. Por favor, y toquen. En el caso de Ernesto, vemos que si bien él está bastante bien organizado, podría soltar todavía un poco más su cuello, su mandíbula, y tener mayor movilidad, sobre todo de este lado, en su caja torácica. Entonces, vamos a ver si lo podemos ayudar con eso. Entonces, lo primero que te voy a pedir es que vuelvas a hacer el mismo, exactamente el mismo pedazo que acabas de tocar. Y mientras lo haces, que muevas tu cabeza a la derecha y a la izquierda. Ok. Sí, y sonríe. Y en esto, no es importante que sea perfecta la música. Esta es una estrategia, es un ejercicio. Así que cuando lo hagas en tu casa, Esteban y todos nuestros amigos músicos, háganlo permitiéndose equivocarse, permitiéndose haciéndolo mal. ¿Cómo fue hacerlo así? Pues se ve un poco raro porque uno generalmente no hace esto muy bien tanto que, pero bien. Ok. Ahora, hazlo otra vez, y mientras lo haces ahora, gira con todo el tronco, no solo con la cabeza. Y, nuevamente, no tiene que ser perfecto. Ok. Ahora, deja aquí en la llave, y solamente gira la parte de arriba. Eso. Eso. Y descansa. Y vamos a hacer varias variaciones para que tú puedas encontrar cuál es la más adecuada para ti. Bueno, te voy a pedir una muy especial, que es que cambies la guitarra y la tomes exactamente al revés. Y trates de tocar lo mismo. Al revés. Ajá. Así, con... Esto así. Entonces, vamos a romper este hábito tan fuerte que tienen los músicos de tantas horas al día que practican, de cómo es su relación con el instrumento. Otra vez. No te preocupes por hacerlo bien. Hazlo mal. Y trócate mucho. Ah. A ver. Ahora, por favor, cambien bien las tocas. Y ahora, camina hacia atrás. Y ahora vamos a seguir jugando con la manera en la que tomas la guitarra. Entonces, te voy a pedir que la tomes bastante más abajo de lo que lo haces actualmente. Y ahí toques una vez. Y como pueden ver, cada variación implica un uso diferente de sí mismo, de sus hombros, de sus manos, de su columna, que lo van a ayudar cuando regresemos a que la manera original de la que tocas sea mucho mejor. Y ahora súbela bastante. Si quieres, te la puedes subir hasta... Esto. Y una vez, ponla paralela a ti. Sí, 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 ajá. Recuerden que estos son ejercicios en donde lo importante es cómo tú aprendes a relacionar con el instrumento y no tanto que en este momento se ha perfecto el sonido, pero a partir de esto tu sonido va a mejorar. Y voy a tocar la pieza sin pensar en nada de esto. ¿Cómo fue ahora para ti? Pues se siente más fácil porque después de todas esas variaciones poco habituales y regresar, digamos, a lo normal es mucho más sencillo. Ok. ¿Y dónde sientes esa sensación, esa facilidad? Pues en que está mi cuerpo como más relajado, hay menos tensiones, pero las manos también más suelgas. Eso, perfecto. Sí. Te invito a que incluyas estas variaciones y todas las otras que a ti se te ocurran en tu práctica musical. E igualmente que incluyas mis videos sobre las manos, los hombros y el cuello. Y cuéntame, por favor, cómo te va. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos, te voy a estar eternamente agradecida. Velo, pruébalo, hazlo y déjame tus comentarios aquí abajo, son súper importantes para mí. Si todavía no estás en mi lista, en la lista de movimientointeligente.com para saber cómo moverte con facilidad e inteligencia, suscríbete ahora para que puedas recibir estas clases todos los viernes directamente a tu correo. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima. ¡Gracias!